Hola, soy Laura Hoyos y hoy les traemos el ranking de las películas con las mejores escenas de baile. Cantando bajo la lluvia es una película musical de 1952. La película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile, en especial la de Gene Kelly bajo la lluvia, cuando canta la canción que le da el título a la película. ¿Sabían ustedes que la escena de Gene Kelly bailando bajo la lluvia no estaba en el guión original? Hay muchas leyendas sobre esta escena, se dice también por ejemplo que utilizaron una mezcla de agua y leche para darle un mejor efecto visual a la cámara y también que se hizo todo en una sola toma. La Máscara es una película de 1994. La película impulsó a Jim Carrey como uno de los actores de comedia dominantes de los años 90 y consagró la carrera de Cameron Díaz como actriz en el cine. Una de las escenas más recordadas de la película La Máscara es justamente cuando La Máscara comparte un gran baile con Tina, el personaje de Cameron Díaz que inicialmente iba a ser interpretado por Anna Nicole Smith. Y Jim Carrey con sus gestos que hizo que se ahorraran muchísimo en efectos especiales. La película impulsó a Jim Carrey como uno de los actores de comedia dominantes de los años 90 y consagró la carrera de Cameron Díaz. La película impulsó a Jim Carrey como uno de los actores de comedia dominantes de los años 90 y consagró la carrera de Cameron Díaz. Y protagonizada por James McAvoy. En esta película James McAvoy interpretaba 23 personalidades distintas. En este caso tenemos la de Hedwig que es un niño de 13 años que le encanta bailar y jugar con diferentes juguetes. Una escena que más que entretenida causa cierto tipo de temor. En el puesto número 7 tenemos la película Ted, la película de este tierno oso lleno de antivalores. Protagonizada por Mark Wahlberg, Mila Kunis y Seth MacFarlane. En esta escena vemos a Donnie, un hombre obsesionado con Ted que finalmente logra secuestrarlo mientras él utiliza sus sensuales pasos de baile para disfrutar su victoria. Tiene una nueva aparición en la segunda parte de Ted y siguen con el mismo éxito ochentero de Tiffany. En el puesto número 6 tenemos la película Magic Mike. Una película del 2012 dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Channing Tatum, Matt Bomber y Matt McConaughey. En esta película vemos los maravillosos cuerpos, perdón, las maravillosas actuaciones de Matt McConaughey, Channing Tatum y Matt Bomber. Entre muchos otros que muestran todas sus cualidades para el baile y sus cuerpos muy bien trabajados. Si es así, que llueva todos los días. En el puesto número 5 está la película El Cisne Negro, una película de suspenso psicológico dirigida en el 2010 por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman. Esta película tuvo una preparación muy especial para Natalie Portman porque tuvo que tener muchas horas de entrenamiento, no solamente de ballet, sino también de natación. Lo que finalmente hizo que ella obtuviera un premio Oscar por esta maravillosa actuación. En el puesto número 4 tenemos la película Post-Piction dirigida por Quentin Tarantino y una de las películas más representativas de la película. Imagínense que es un John Travolta y que les toca sacar a la esposa de su jefe, en este caso a Matt Turman. Su jefe por supuesto es un matón muy peligroso y tienen que complacer a esta señora en lo que quiera. Llevarla al lugar que quiere para comer y también inscribirse a un concurso de baile solo porque ella quiere este tropeo. De esta forma Vincent Vega se inventó este gran paso de baile. En el puesto número 3 tenemos la película El Lado Luminoso de la Vida, dirigida por David A. Russell y protagonizada por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. Esta película narra la historia de Pat, un hombre que acaba de salir de un centro psiquiátrico tras haber agredido al amante de su esposa. Sale a vivir a la casa de sus padres e intenta recuperar a su esposa con la ayuda de Tiffany, quien por supuesto se ofrece a ayudarlo con la condición de participar en un concurso de baile. En el puesto número 2 tenemos la comedia dramática del 2006 Little Miss Sunshine que cuenta con las actuaciones de Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin y Alan Arkin. Esta película narra la historia de una familia disfuncional que se embarca en una aventura para que la más tranquila de la casa, Olive, pueda participar en el concurso de belleza Little Miss Sunshine. Durante este concurso de belleza ella hizo una presentación de baile que no cayó muy bien entre las personas que estaban en el público y entre los jurados de este concurso. Antes de ir con nuestra película número 1, aquí tenemos algunas de las películas que no hicieron parte de este ranking pero que también tienen unas escenas maravillosas de baile. ¡Gracias! 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 Y en el puesto número 1 tenemos la película La La Land, una película romántica y musical del 2016 escrita y dirigida por Damien Chesel y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling. Una de las escenas más bonitas de la película pero que también más trabajo les costó fue la escena del atardecer cuando Mía y Sebastián van buscando los carros y encuentran en cambio un atardecer precioso. Una de las escenas de baile más bonitas y que solamente tomó 6 minutos y 4 tomas para hacerla. Este fue nuestro ranking de las mejores películas con escenas de baile. Si ustedes tienen otras que se les ocurran o que tal vez tendrían que haber hecho parte de este ranking nos pueden escribir acá abajo y nos cuentan cuáles les hubiera gustado que hubieran hecho parte de este listado. Soy Laura Hoyos y la próxima semana volvemos con un nuevo ranking. No olviden suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!